Hola, buen día, ¿cómo va? Bueno, tras dilatada espera, ¿cómo te sentiste en el partido debut? ¿Y cómo crees que estás para un posible estreno como titular? Bueno, primero que nada, buen día. La verdad que se hizo un poco largo, había dilatado un poco, pero bueno, gracias a Dios ya estoy acá, entrenando, ya pude jugar, pude debutar el fin de semana, así que nada, la verdad que estoy feliz, contento, y bueno, voy a seguir laburando para ver si me puedo meter en el equipo titular. ¿Cómo viviste mientras tanto, hasta que se cerró la operación, y te consulto si el llamado de Ocubelka influyó a la hora de tomar la decisión? Sí, sí, yo lo conozco al profe Darío, hablamos, y nada, me dio esa confianza, ¿no?, que yo la estaba necesitando, así que nada, se pudo dar, y bueno, ahora que estoy acá, trataré de dar lo mejor de mí, así al equipo que vaya bien, ¿no? Sebastián, buenos días. Bueno, ¿cómo fue tu salida de Independiente? A esta hora también, bueno, se estaría dando la salida de Pablo Pérez, da la sensación de que eran dos futbolistas tenidos en cuenta por Pusineri, pero que económicamente Independiente no podía afrontar los contratos de ustedes. Sí, creo que en el plantel Independiente había pocos jugadores con experiencia, habían subido muchos pibes, así que nada, yo tomé también la decisión de poder salir a préstamos y agarre continuidad y vuelva a tener esa confianza que había perdido, ¿no? Es un poco raro, ¿no?, porque eran vos y Pérez, Pablo Pérez, futbolistas tenidos en cuenta, que venían jugando, pero bueno, da la sensación de que los empujaron a la salida de la institución de Avellaneda. Sí, sí, es un momento que a veces pasa en todos los clubes, ¿no?, pero bueno, ahora me debo a Newells y trataré de prepararme y dar lo mejor acá. Bueno, estuviste seis meses conviviendo con Pablo Pérez, ¿qué relación tenés? Y si hablaste ahora, ¿podría llegar en horas de la tarde? No, la verdad no sabía, pero no, con Pablito, buenas relaciones, compartimos el plantel en Boca, Independiente, y bueno, ojalá que se pueda dar acá, ¿no?, porque es un jugador de jerarquía y creo que también nos puede aportar mucho. El volver a ser, ¿no?, Sebastián Palacios, imagino aquel Sebastián Palacios de Talleres, de Boca por momentos y recién hacía sincapié mucho en la confianza, eso imagino que tiene que ver mucho en la mano del entrenador, ¿no? Sí, sí, este, no estaba teniendo mi mejor rendimiento, yo lo sabía, por eso también creo que decidí salir a préstamos y puedo agarrar continuidad, pero, pero nada, sé que en todos los clubes tengo que pelear el puesto, así que nada, trataré de ganármelo el día a día, ¿no? Sebastián, ¿qué es lo que te pide el entrenador, qué es lo que te pide Kudelka para que le des el equipo de ar, del medio para arriba, un poquito más de volumen de juego? Sí, no, él ya me conoce, sabe que a mí me gusta atacar, me gusta encarar y también hacer goles, así que nada, trataré de aportar eso para el equipo que creo que le va a venir bien. Bueno, ¿qué sentiste en el debut? Y sobre todo la gente, ¿no?, el público leproso que de por sí ya es un público bastante pasional. No, no, la verdad que cuando entré a la cancha empecé a mirar para todos lados, la verdad que estaba lleno el estadio, jugué varias veces acá y la verdad que sorprende, ¿no?, porque Knew es un club grande y que te venga a apoyar a toda esta gente, la verdad que al grupo también lo hace bien. Sebastián, ¿pudiste hacer parte de la temporada normal? ¿competiste algunos minutos incluso con el Independiente? ¿Cómo te sentís para competir y desde el rodaje? ¿90 minutos te podrías con normalidad hoy, crees? Sí, hice pretemporada allá, estaba bien. En lo físico me estoy sintiendo bien, así que nada, creo que el partido pasado no estaba para 90 minutos, pero bueno, ahora en el día a día que gané entrenamiento, creo que estaré preparado para 90 minutos. Sebastián, bueno, considerás que tenés una ventaja por tus características, porque el entrenador la semana pasada, cuando se concretaba tu llegada y le preguntábamos por vos, porque te conoce y porque te dirigió, dijo, ha jugado por izquierda, por derecha, con nosotros, también has jugado suelto, como segundo delantero, evidentemente tenés esta posibilidad de jugar en todo el frente del ataque y uno supone que en un casillarte en una posición te da la ventaja de, por ahí, de competir en varios puestos en todo el ataque. ¿Te sentís realmente que podés jugar en cualquier posición del ataque con el plus de que llegás al gol? Sí, sí, me siento cómodo en todo el frente del ataque, hasta Independiente jugué nueve, y la verdad que me siento cómodo, pero creo que por derecha me sentiría más a gusto, ¿no? Bien. De estudiantes ya hablaron algo, todavía no fue el ensayo de fútbol, no está definido el equipo, pero ¿qué rival creen que viene el sábado al Coloso? No, no se habló nada todavía, yo creo que a partir de mañana ya pondremos todas las fichas en estudiantes, ¿no? No, por lo que se ve, estudiantes armó un lindo plantel, juegan bien al fútbol y vienen de una victoria como nosotros, así que trataremos de que de local hacernos más fuerte aún y poder quedarnos en los tres puntos acá. En Argentina jugaste en equipos grandes de Buenos Aires, ¿te tocó alguna vez jugar por, bueno, esta situación de resolver la permanencia en primera, que más allá de Iñuel hoy está en zona de Copa Sudamericana y hasta muy cerca de clasificar a una Libertadores, obviamente el objetivo y la prioridad es asegurar la permanencia. ¿Jugaste alguna vez por esto? Sí, jugué, jugué. Cuando salgo de Boca voy a Talleres que había ascendido primera, pero ahí la diferencia que sumaba doble, pero también restaba mucho, así que, no, gracias a Dios nos fue bien y nos pudimos salvar, ¿no? De la ciudad conocías, tenías amigos conocidos que te dijeron y, bueno, ¿cómo son estos primeros días en el cruce con el hincha? En este semestre que no tendrá clásico, la fiesta clásica de la ciudad, bueno, no se va a disputar en esta primera parte del 2020, ¿cómo son estos días? No, no, bien, bien. La verdad que no conocía la ciudad, pero estoy saliendo de a poco con un amigo, me lleva a conocer varios lugares y de ahí también estoy buscando dónde vivir, así que, nada, me encantó, es lindo y la verdad que la gente me manda mucho mensaje y, bueno, trataré de dar lo máximo para no defraudar a la gente.